Todos los sistemas sanitarios tienen listas de espera. En Osaquideza los pacientes esperan una media de 53 días antes de someterse a una intervención quirúrgica. Y en Navarra, según el último balance, 52.000 personas están en espera de la primera consulta médica con el especialista. Este grupo de investigadores de la Universidad Pública de Navarra ha trabajado durante meses para conseguir reducir esos tiempos de espera. El resultado de su trabajo es el sistema llamado FASTER, que de implantarse en un centro permitiría realizar muchos trámites médicos en un solo día. FASTER es un sistema de guiado y localización de pacientes que el uso que tiene destinado es para poder mejorar el servicio de asistencia sanitaria. FASTER ha sido desarrollado en colaboración con el Servicio Navarro de Salud y con otras dos empresas privadas. Fue diseñado para su implantación en el Complejo Médico Tecnológico de Navarra y aunque debido a la crisis el proyecto médico ha quedado en suspenso, FASTER está completamente desarrollado. Con los especialistas médicos, porque al final ellos son los que conocen perfectamente el proceso médico, se determinaron 70 casuísticas que son las más comunes, de tal manera que se podía establecer un patrón razonablemente sencillo para poder decidir cuál iba a ser el camino a seguir. Por ejemplo, uno puede tener una dolencia en una rodilla y los médicos claramente identificaban que eso tenía una serie de pautas o de procesos muy claramente establecidos, muy lineales. Pues te ve el médico especialista, te manda una prueba diagnóstica que puede ser, por ejemplo, una ecografía y un rayo X, esos resultados se procesan, vuelves al médico especialista y te manda una rehabilitación, por ejemplo. Son procesos de este estilo que son muy lineales, son fáciles de poder llevar secuencialmente en el tiempo. Entonces esa era la idea, intentar agilizar al máximo esos tratamientos y toda esa consulta médica. El sistema de localización inalámbrica fue montado en un edificio de la Universidad Pública de Navarra a modo de prueba. Uno de los investigadores recorrió las distintas estancias de la universidad para demostrar que efectivamente funciona. Faster guía a las personas en su recorrido dentro de un edificio, orienta a los usuarios en los pasos a dar, los mantiene localizados en todo momento y además permite que puedan comunicarse con el sistema. Garantiza la comunicación bidireccional, esa es una de sus principales características. Para poder llevar a cabo toda esta gestión de estos procesos hay, digamos, como dos capas diferentes. Habría una serie de elementos físicos o hardware que serían los dispositivos de guiado y localización y por otra parte habría una capa de software que sería la que gestionaría los procesos y sería la que iría dando órdenes, interaccionando con el usuario pues para decirle a qué consulta tiene que ir o cuál es el proceso médico que tiene que establecer en un momento dado. Las personas que se mueven en el entorno gestionado por Faster deben portar un elemento móvil. Estos componentes móviles calculan su posición dentro del edificio. Este cálculo es posible gracias a la interacción con los elementos fijos o routers instalados en el inmueble. La señal se remite al router que actúa a modo de coordinador que a su vez transmite los datos al ordenador. El punto móvil que refleja la pantalla del ordenador representa a la persona que recorre las distintas estancias. Nosotros para localizar lo que hacemos es retransmitir un paquete entre este nodo y los routers. Entonces los routers le dicen de tu paquete me ha llegado a tal potencia. Con esa potencia y la posición de este router el nodo móvil es capaz de calcular su posición. O sea, al final este lo que le da es información al nodo móvil para poder calcular su posición. Para garantizar la comunicación de todos los componentes con el software se ha empleado la tecnología Thigby. Thigby tecnología es una tecnología que es. El diseño de los componentes es básico, aunque todos ellos son escalables, es decir, permiten su futuro desarrollo, se les puede dotar de pantalla, conexión a internet o cualquier otra opción. El diseño del software también es sencillo. FASTER es compatible con sistemas domóticos. O de gestión de edificios y también puede utilizarse fuera del ámbito sanitario. El sistema realmente se puede emplear para múltiples tipos de aplicaciones. Nosotros hemos comenzado con la idea de poder sacar adelante un servicio nuevo y que aportara un valor añadido en el ámbito sanitario, pero realmente el sistema es perfectamente adaptable a lo que sería logística de producción, a entornos comerciales, a entornos de ocio como pueden ser museos, a ayudar en la localización, por ejemplo, de niños en parques infantiles. Por lo tanto, ese es un poco el espíritu del proyecto, que realmente se pueda utilizar en el máximo número de ámbitos posibles.